¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes a todos y todas. Para mí es un placer enorme que la Fundación Canal hayáis vuelto a contar conmigo, sobre todo porque todo lo que yo demostré no saber sobre cambio climático y sostenibilidad, en la anterior charla de este ciclo ya lo demostré, así que ahora ya vengo mucho más relajado. Para mí es un honor, de verdad, un honor además tener la suerte de presentar primero y dialogar después con Isabel Zubiaurre. He dicho bien su apellido. Están por ahí los padres, ¿no? Todos por ahí. Isabel Zubiaurre, ahora lo digo bien, pero yo recuerdo al principio cuando compartía con Isabel un ratito en los desayunos que me equivocaba siempre en el apellido y me fastidiaba un montón. Tuve la suerte de compartir tiempo con Isabel, pero tuve la mala suerte de compartir poco tiempo con Isabel y con todos sus conocimientos porque enseguida daría el salto a la sexta donde ahí se fue como responsable de meteorología y como presentadora de la Meteo. Y donde yo le he visto a Isabel hacer una cosa que creo que es muy necesaria y que en general en todos los ámbitos técnicos me parece esencial saber hacer bien, que es divulgar. El tener además la sensación de necesidad de que te entiendan. No es lo mismo hablar para un público especializado. Isabel podría hacerlo, metróloga y además licenciada en física y seguro que lo hará muchas veces, que dirigir conocimientos técnicos y a veces no fáciles de explicar a un público genial precisamente con la intención de que la entiendan. Y yo creo que Isabel, creo que no se lo he dicho nunca, aprovecho que estamos casi en privado, para decirle que me parece uno de los máximos y mejores exponentes de ese equilibrio tan difícil entre el rigor científico y la divulgación. Es un compromiso que yo valoro un montón porque no es tan común, no es tan corriente tener ese compromiso. Y por ahí indagando, veía que la propia ONU, las propias relaciones unidas, invitan a educar como uno de los factores esenciales determinantes en la lucha contra el cambio climático. Seguramente luego Isabel nos querrá hablar un poquito de ello, así que no es una cuestión baladí, no es un tema menor, es un tema esencial que la propia ONU situa ahí como uno de los asuntos importantes. Yo no soy ningún experto en la materia, bueno, yo no soy ningún experto en ninguna materia, pero me encanta hacer preguntas, me encanta acercarme con curiosidad a temas que me parecen urgentes. Y hoy tenemos, creo, entre manos uno que es muy, muy, muy urgente, que es el asunto del cambio climático. Escucharemos a Isabel con atención, yo tomaré notas y seguramente luego le haré un montón de preguntas sobre cuestiones que me parecen esenciales y que tienen que ver con nuestro compromiso con el futuro, con el mundo que queremos dejar. Repasaba antes de venir una serie de datos, la península ibérica, el país en el que vivimos, España, cada verano se enfrenta más incendios, o era una sensación mía, pero no, no era una sensación, es verdad que cada año hay más incendios. Y yo me preguntaba, y ya veía que la propia comunidad científica ya ni se lo plantea, es decir, ya está absolutamente aceptado por la comunidad que la temperatura del planeta está subiendo y lo está haciendo además de manera alarmante y que además es una consecuencia directa de la concentración de gases de efecto invernadero provocados precisamente por la acción del hombre. Esto me lo he apuntado. Luego quiero escuchar a Isabel cuáles son esos gases de efecto invernadero y cuáles son esas consecuencias que provoca y si es verdad que, por ejemplo, ahora hay muchos más incendios en nuestro país que hace 50 años. ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Qué está pasando en el resto del mundo? Más preguntas que yo me hacía. Hace dos semanas visitaba el Levante español. El Levante, Almería, Murcia. Y una de las cosas que te cuentan con dolor la comunidad de regantes de allí es no hay agua, tenemos que haber menos agua no solamente para consumo humano, para beber, sino para regar. Tenemos un problema muy serio de falta de agua. Y yo me preguntaba antes de venir, y este problema de falta de agua que yo llevo escuchando muchos años en la zona del este español, esto es consecuencia también del cambio climático o esto ha sido de alguna manera siempre así y seguía tirando de ese hilo, ¿no? Y decía, bueno, más preguntas así incómodas para Isabel Deberes. Las inundaciones, porque cada vez en los informativos hablamos más de las danas, del niño, del deshielo, de la escrecida de los ríos. Bueno, ¿qué pasa? Estos son fenómenos que han existido siempre y siempre van a seguir existiendo, fenómenos naturales, o también son consecuencia de ese cambio climático, de ese efecto, por tanto, del ser humano en el entorno que nos rodea. Bueno, son un montón de... A mí se me dejaron esta tarde preguntando, pero vamos antes a escuchar a la experta. Me pregunto, ¿qué consecuencias tiene todo esto para el ser humano, para nuestra vida? ¿Qué consecuencias tiene todo esto para nuestra salud? Algo tan importante como nuestra salud. ¿Qué consecuencias tiene para la biodiversidad? Y ahora llega lo importante. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo en nuestra vida cotidiana cada uno de nosotros? Bueno, me considero una persona y seguramente vosotros estáis aquí precisamente por ese compromiso, ¿no? Oye, yo me considero una persona comprometida con el medioambiente, con el entorno que me rodea, con el futuro que queremos dejar. ¿Puedo hacer algo? ¿Qué puedo hacer desde mi acción individual? ¿Puedo hacer cosas concretas? Algunas me costarán más, otras puede que menos y sencillamente es que no lo sé, ¿no? Yo espero que Isabel nos cuente tips, ideas concretas que podamos hacer. En fin, hay un montón de cuestiones, preguntas para las que estoy seguro que Isabel Zubiáur tiene un montón de respuestas. Será un placer escucharle ahora y luego formularle todas las preguntas que podamos. Y ya os adelanto que quien desea hacer una pregunta directamente a la experta, a Isabel, puede hacerlo. Os han dado a la entrada quien haya querido recoger un papel para poder dejar por escrito vuestras preguntas. pasarán a recoger esas preguntas en tres momentos, en varios momentos diferentes de la introducción de Isabel. Esas preguntas me llegarán a mí directamente y yo se las haré. O sea que tenéis la oportunidad directa de preguntar lo que vosotros, lo que vosotras queráis. Y ahora sí no me enrollo más, es el momento de escuchar a la experta que es Isabel Zubiáurre. Un aplauso para ella y gracias Isabel. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación. No me la esperaba tan emotiva, así que muchísimas gracias. Y bueno, en la próxima media hora vamos a hacer un viaje por el futuro del clima de España. En esos próximos 70 años no sabemos si se creará alguna red social nueva, si el Madrid volverá a ganar alguna Champions, si Isabel y ganar todavía seguirá en antena. No sabemos prácticamente nada de lo que ocurrirá en esos próximos 70 años. Pero sí que podemos saber con muchísima certeza qué es lo que va a ocurrir con el clima de España. En los años 90 los científicos dijeron cómo iba a ser el clima en este siglo y lo clavaron. Con lo cual al final estamos empezando a ver que lo que dicen los científicos tiene muchísimo poder. No hay ni una sola disciplina en el mundo, ni una, ni económica, ni política, ni social que sea capaz de predecir el futuro y los científicos son los únicos que lo están haciendo. Con lo cual, para empezar, esto tiene bastante importancia. En esta próxima media hora no solo vamos a ver efectivamente cómo va a evolucionar el clima en España sino que también vamos a ver cómo prepararnos. Al final, el conocimiento sin acción no sirve absolutamente de nada con lo cual queremos saber cómo nos tenemos que preparar en el próximo futuro. Vamos a comenzar haciendo un pequeño repaso de este presente para ver cómo podría ser el futuro. Vamos a ver esas herramientas que son capaces de usar nuestros científicos para saber el futuro y ya finalmente nos vamos a meter en harina. Creo que Sergio no me ha presentado lo suficiente. Esa soy yo a finales de los 80 aproximadamente. Y bueno, verán, amamos muchísimo mi familia y yo en el mar menor. En el mar menor. Nada más y nada menos. Esa soy yo a finales de los 80 y esta soy yo ahora mismo en el año 2022. El cambio es más que evidente. No nos vamos a meter en si he ganado o he perdido. Y bueno, muchísimo más importante. Eso es monte perdido a inicios de los 80. Esta es la imagen que teníamos en 1981 del corazón de Pirineos. Es patrimonio mundial de la humanidad y como comento es la imagen de esta zona en 1981. Esta es la imagen en el año 2017. El cambio sin duda es muy pero que muy evidente. Como podéis ver, pues la disminución de los glaciares ha sido muy pero que muy importante. En 1850 aproximadamente teníamos unos 52 glaciares en esta zona y ahora sin embargo en el año 2020 ni siquiera llegamos a los 20 glaciares. Esta zona en concreto es lo que se denomina la zona cero del calentamiento global en España. ¿Qué es lo que va a ocurrir en un futuro? Más o menos. Por ejemplo, a partir del año 2050 lo que me ocurra a mí será el 100% o prácticamente todo mi responsabilidad. Para mí eso es por lo menos lo que se considera ser adulto o ser maduro. Bueno, pues lo que me ocurra a mí en un futuro más o menos va a ser mi responsabilidad. Pero lo que le ocurra a ellos hay una parte que sí que va a depender de ellos que es lo que se denomina la variabilidad climática natural que es la propia personalidad del clima que tiene cada zona en concreto. pero hay otra parte que va a estar relacionada directamente con el impacto que tendrá el humano sobre esa zona. Desde 1960 aproximadamente España ha aumentado su población en un 50%. En el caso de la ciudad de Madrid pueden ver la imagen de inicios de los 60 a la izquierda hemos aumentado la población más o menos en un millón. En los 60 teníamos unos dos millones de habitantes y ahora mismo estamos superando aproximadamente los tres millones de habitantes. Justamente en ese periodo de tiempo este es el incremento de temperatura en ese periodo de tiempo. Todas las zonas que podemos ver coloreadas de amarillo nos quieren indicar que hemos experimentado un calentamiento. Todo el mapa está coloreado de amarillo con lo cual toda España ha experimentado un calentamiento entre 1961 y el año 2018. En concreto el 70% de la población se encuentra en zonas que se han llegado a calentar hasta 1,5 grados con respecto a la media. Incluso hay algunas zonas que han llegado a calentarse más de dos o más de tres. Justamente las zonas que hemos visto anteriormente como son la Comunidad de Madrid o como por ejemplo es ese corazón de Pirineos que es toda la zona de Monteperdido. En total ya hay 32 millones de españoles que viven en España que ya están afectadas por el cambio climático. ¿Por qué hablamos siempre y tanto de la temperatura? Bueno, los científicos vamos a decir que se inventaron esta palabra de la temperatura para explicarnos cómo de agitado está el ambiente. La temperatura lo que hace al final es decirnos cómo de rápido se mueven las moléculas que tenemos ahora mismo a nuestro alrededor. Cuanto más rápido se mueven esas moléculas más chocan las unas con las otras más energía libre y como consecuencia más sube la temperatura. Es decir, que la temperatura podríamos decir que es un parámetro perfecto para saber cómo de agitado está el ambiente. ¿Cómo medimos por ejemplo la fiebre? Pues con la temperatura. Es el termómetro al final el que nos dice si estamos enfermos o no estamos enfermos. Justamente debajo de esas moléculas que podemos ver y que también nos están rodeando ahora mismo a nuestro alrededor tenemos la evolución de temperaturas. Los colores azules nos quieren indicar las zonas que se han enfriado con respecto a la media y las zonas rojas las que se han calentado con respecto a la media. Es como una especie de código de barras en el cual podemos ver cómo ha ido evolucionando esa temperatura. Se puede ver muy bien como entre 1960 y los 90 aproximadamente incluso teníamos un pequeño enfriamiento con respecto a la media pero a partir de entonces empieza a verse cada vez más y más el color rojo y sobre todo en la última década se puede ver mucho más rojo con lo cual podemos decir que en los últimos años el clima de España está enfermo. ¿Qué es lo que va a ocurrir en un futuro? Bueno, esta pregunta que se hace Marti no solo se la hace Marti sino que se la ha hecho muchísima gente a lo largo de toda la historia. Bueno, pues yo quiero que vosotros sepáis cómo los científicos son capaces y si han sido capaces de prever el clima del futuro. Creo que es muy importante porque al final es una forma de darle validez a los resultados que nos están mostrando todos nuestros científicos del mundo y por otro lado porque al final nos ayuda a empatizar y a seguir ese proceso en el cual al final todos formamos parte. Los científicos lo que hacen es lo siguiente lo que ellos hacen es plantear diferentes escenarios diferentes posibles futuros por decirlo así y esos futuros esos posibles escenarios dependerán principalmente por un lado de cuánto crezca la población por otro lado de cuánta demanda energética pida también cómo de bien o cómo de mal consuma esa energía y también por supuesto de quiénes se hagan rico a lo largo de los años siguientes. Al final en función de cada uno de estos parámetros se establecerán diferentes escenarios y cada uno de esos escenarios nos dará lugar a una emisión de gases de efecto invernadero en concreto cada uno de ellos también dará lugar a su vez a una emisión en concreto de dióxido de carbono. Una vez que ya sabemos para cada posible futuro que tendremos cuánto dióxido de carbono va a ser liberado a la atmósfera empezamos a calcular diferentes variables pues la temperatura el viento la precipitación o por ejemplo incluso también cómo puede llegar a impactar en nuestra salud. ¿Quiénes son los responsables de calcular esos posibles futuros? Lo que se denomina como los modelos climáticos globales. Ellos son los que siempre nos han ayudado a saber ya no sólo el tiempo actual sino que también el clima en el futuro. Comenzamos. Ya hemos visto lo que es la temperatura. A lo mejor nunca os lo habíais planteado así que es la temperatura que siempre a la gente le cuesta mucho definirlo y dices calor es frío no es el movimiento de las moléculas. Pues bueno la temperatura máxima es la temperatura más alta que se llegue a registrar en el día. Para todos 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 los escenarios todos nos portemos mejor o nos portemos peor y para todas todas las estaciones del año se prevé un aumento de la temperatura sí o sí aumentará la temperatura. Si nos portamos especialmente mal en el peor de los escenarios que es como se denomina la temperatura podría llegar a aumentar de media entre unos 4,2 y unos 6,4. Si ahora ha aumentado 1,5 y ya estamos enfermos no quiero pensar cuando lleguemos a superar por ejemplo los 6 grados. Verano es sobre todo la estación donde más se podría notar ese aumento de la temperatura y como consecuencia al final vamos a tener muchos más días de calor. En concreto podríamos llegar a tener hasta un 50% de días más de calor. Es decir que si ahora aproximadamente tenemos unos tres meses de días cálidos que son más o menos el verano por decirlo así pues podríamos llegar a tener hasta un mes y medio más con esos días cálidos. No solo hablamos de cantidad sino que también hablamos de calidad el número de días de olas de calor pues también iría en aumento o llegarían incluso a estar en el peor de los escenarios a finales de siglo entre 10 y 50 días más y de nuevo sería sobre todo en puntos del sur como por ejemplo Canarias en el archipiélago Balear o en la región de Murcia donde más iríamos notando este aumento de la subida de las temperaturas. En el caso por ejemplo de Madrid ahora mismo aproximadamente solemos tener unos 20 días con temperaturas por encima de lo habitual en general en todo el año pues para finales de siglo posiblemente si nos portamos mal este número de días de olas de calor podría llegar a aumentar hasta unos 50 días. Este es el mapa que elaboran los expertos del Ayuntamiento de Madrid es uno de los ayuntamientos afortunadamente de toda España que no os creáis que hay muchos que tienen un plan de adaptación al cambio climático pues este mapa nos muestra en la ciudad de Madrid las zonas que van a ser especialmente vulnerables a la ola de calor quiero que veáis como por ejemplo quizás algunos viváis ahí Centro Carabanchel Usera Villaverde o por ejemplo el barrio de la Arganzuela son los barrios que son altamente vulnerables a la ola de calor bien ¿qué podemos hacer? siempre se puede hacer o por lo menos hay que intentarlo todo al verde verde el verde de la esperanza bueno pues hay que apostar al verde toda ciudad que quiera luchar contra el cambio climático tiene que comenzar a establecer zonas verdes Vitoria por ejemplo es un claro ejemplo de ello a lo largo de su ciudad antiguamente tenían una circunvalación por la que circulaban los coches sin embargo ahora afortunadamente han creado un anillo verde de 33 kilómetros de 150 kilómetros de carriles bicis y además también tienen un humedal en su interior esto ha ayudado a crear más sombra bajar la temperatura y además a mejorar la calidad del aire afortunadamente también otro de las consecuencias indirectas de este anillo verde que tenemos ahora mismo en la zona de Vitoria ha ayudado a salvar a los gorriones que son ese pequeño pajarito urbano que a todos les damos patatas fritas en las terrazas y que cada vez están comenzando a desaparecer con lo cual no solo nos ayuda a nosotros sino que también ayuda al resto de las especies seguimos apostando al verde por ejemplo los tejados verdes todos esos si alguna vez vais en avión y podéis ver esos tejados de las ciudades que tienen verde la NASA ha demostrado que eso tiene un efecto muy positivo a la hora de bajar la temperatura del planeta desafortunadamente en España pocas ciudades están apostando por este tipo de iniciativa pero Barcelona sí que comienza a estar a la cabeza y es una de las ciudades que por tanto está apostando más también por la mitigación y por la adaptación al cambio climático bueno apostamos todo al verde pero también apostamos todo al azul es decir a todos los corredores fluviales a todas las zonas que contengan agua ¿por qué? porque también ayudan a bajar la temperatura de alguna forma aportan un poquito más de humedad con lo cual ayudan a bajar la temperatura la renaturalización del río Manzanares que seguramente todos conozcáis por supuesto y el cambio ha sido espectacular pues es una de las mejores formas de adaptar y de mitigar el cambio climático a lo largo de los años siguientes bueno no he parado de hablar de soluciones que por supuesto están planteando muchos ayuntamientos pero os lo podéis imaginar no todo está en la mano de los gobiernos o de los ayuntamientos al final nosotros también tenemos que poner un poquito de nuestra parte para conservar por supuesto todas esas zonas verdes o todas esas zonas azules y para que sigan existiendo lo mejor que se puede hacer es dejar de usar el coche nosotros como ser humano o como españoles en este caso en concreto tenemos un impacto sobre el medio ambiente muy importante la mitad es por el consumo que hacemos en el hogar y la otra mitad es por el vehículo que utilizamos yo por ejemplo ahora voy andando afortunadamente de casa al trabajo y con ello ya me lo he quitado no todo el mundo puede lo sé pero si lo reducimos poquito a poco podremos ir quitándolo por otro lado también para ayudarnos a estar mejor en verano ya sabéis que lo más importante ahora mismo que está haciendo mucho calor la ropa que utilicemos que debe ser 100% algodón no usar vaqueros los vaqueros mejor para el invierno y por supuesto hidratarse pero aquí en el tema de hidratarse también quiero hacer hincapié en un factor que es muy pero que muy importante no existe nadie comprometido con el cambio climático que no empiece a darle valor al agua del grifo por lo menos aquellas personas que viven en ciudades en las cuales la calidad del agua es especialmente buena sé que luego hay mucha gente que dice no pero es que me sabe a cloro no es que no me fío pero luego se bebe tres gin tonics el fin de semana seamos coherentes el agua del grifo en general en prácticamente todas las ciudades tiene una calidad increíble en España el 46% de la población usa una botella de agua al día 10 millones 10 millones de botellas al día usamos los españoles una auténtica barbaridad son residuos que al final terminan afectando también a nuestro planeta hemos hablado de la temperatura máxima vamos a hablar de la temperatura mínima es la temperatura más baja que alcanzamos en todo el día en general para los que más madruguéis seguramente lo notaréis los que no madrugan no son conscientes de ello pero la temperatura mínima suele alcanzarse en general una hora antes del amanecer y al final es una forma de saber cómo de frías son las noches a diferencia de la temperatura máxima en el caso de la temperatura mínima cuando se empiezan a observar cambios es principalmente en la segunda mitad de siglo y sobre todo cuando más se ve es en la estación de verano y en la estación de otoño de media la temperatura mínima podría llegar a subir en el peor de los escenarios entre 3,7 y 5,5 grados al final pues seguramente nos va a costar dormir más podríamos llegar a tener hasta 50 noches más cálidas de lo habitual y no solo eso sino que también empezaríamos a tener menos heladas en concreto también a finales de año podríamos tener hasta 40 días menos heladas esto uno podría decir oye pues si hiela menos mejor porque no uso la calefacción no es del todo así al final nuestro ecosistema que lleva existiendo así durante muchísimos muchísimos años funciona ya de una forma en concreto por algo y las heladas también son algo muy importante para nosotros y por ejemplo son muy importantes para nuestros árboles los árboles para crecer para madurar necesitan unas horas de frío en concreto al año si comenzamos a tener cada vez menos heladas los árboles no tendrán sus horas de frío y por tanto al final los frutos no terminarán siendo exactamente los mismos con lo cual también hay impactos incluso si perdemos esas heladas hemos visto que la temperatura mínima las noches en general van a ser mucho más cálidas ¿qué es lo que podemos hacer para dormir mejor? bueno aparte de tener la conciencia tranquila por supuesto una de las cosas más importantes para dormir bien es ventilar por un lado la ventilación en las ciudades debe ser importante eso es lo que se conoce como la geometría urbana la geometría urbana es la disposición que cada ayuntamiento o que la arquitectura pone en su propia ciudad es decir la distancia entre los edificios la altura todo eso es lo que se conoce como la geometría urbana las ciudades deberían comenzar apostar por ciudades en las cuales las calles son mucho más anchas y los edificios son mucho más altos porque se ha llegado a demostrar como esto al final ayuda a generar una mayor ventilación y en nuestros hogares pues usar bastante la cabeza empezar a ventilar en las horas centrales del día en el caso del invierno y en verano no hacer las horas centrales del día porque es cuando tenemos mucho mucho más calor hay otras alternativas por ejemplo la ciudad de los ángeles hace lo siguiente en su ciudad o ha hecho lo siguiente en su ciudad que ha sido pintar las calles de blanco el blanco es un color que refleja la luz solar y por tanto esto ha ayudado a bajar la temperatura en la ciudad de Madrid por ejemplo también se está estudiando este caso es verdad que cuesta unos cuantos millones pero ayudaría a bajar la temperatura de forma muy pero que muy considerable por ejemplo en el caso de la ciudad de los ángeles ha llegado a bajar su temperatura a las zonas que antes eran asfalto hasta 5,5 grados con lo cual pues se nota de forma muy pero que muy considerable bien y ahora va a llover más va a llover más va a llover menos o va a llover menos en general de media terminará lloviendo menos aproximadamente llegaríamos a perder un 30% de la precipitación que solemos registrar y sobre todo y de nuevo es en verano en la estación en la que más lo podríamos llegar a notar en total los días de precipitación bajarían más o menos de media unos 14 aproximadamente y aunque parezca curioso justamente es en Galicia donde los modelos preven que podríamos empezar a notar menos días de precipitación la verdad es que curiosamente este año es un año que podría asimilarse mucho al del futuro porque en Galicia prácticamente no ha llovido con respecto a lo que debería con lo cual lo que está pasando ahora mismo podría ser un claro ejemplo de lo que puede ocurrir en el futuro en el caso de Galicia en Madrid por ejemplo suele llover de media aproximadamente unos 80 días pues para finales de siglo podríamos estar hablando de unos 50 días de precipitación no es casi 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 nada no solo lloverá menos y no solo lloverá menos días sino que además esos periodos en los que no va a llover pues cada vez serán más y más largos al final eso también es muy importante porque si durante mucho tiempo está sin llover el suelo también sufre y por tanto pues al final también sufren otro tipo de variables en concreto pues hasta 11 días más podrían estar sin llover y especialmente es el sur y el este del país las zonas que más podrían verse afectadas detrás de mí el vídeo que no paráis de ver es el embalse de la viñuela en Málaga ahora mismo se encuentra el 16% de su capacidad podéis ver la imagen que tiene y se prevé que para finales de año es una de las zonas que más se vería afectada justamente la cuenca mediterránea andaluza la precipitación baja un 38% con lo cual pues no sabemos muy bien qué podría ser de él hablamos al final de dos tipos de patrones de precipitación precipitación por exceso por decirlo así y precipitación por defecto la precipitación por defecto las sequías y la precipitación por exceso las inundaciones vamos a ver los dos tipos de ejemplos comenzamos por la precipitación en defecto por las sequías esta es la imagen del pueblo de Aceredo se encuentra en Eurense y esta imagen es de febrero del año 2022 para que se nos hagas una idea en los años 90 el embalse del Indoso convirtió a este pueblo en la Atlántida es decir estaba completamente sumergido debajo del agua y este año ha salido a la luz tenemos un pueblo fantasma que debería estar realmente debajo del agua esta es la ecuación de la vida es la ecuación del equilibrio lo que entra debe ser igual a lo que sale para que tengamos equilibrio si en una relación personal por ejemplo uno da más que el otro alguien al final siempre termina sufriendo si no hay equilibrio alguien sufre en este caso si el agua que entra es mucho menor al agua que sale el embalse es el que termina sufriendo como hemos visto la cantidad de precipitación que se espera que caiga a lo largo de los próximos años poco a poco irán disminuyendo con lo cual al final si queremos mantener esa ecuación ese equilibrio lo que tenemos que hacer es tener muchísima precaución y mirar muy 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 de cerca esa cantidad de agua que sale es decir ese consumo que nosotros le damos a ese agua que tenemos todos y todos los días ay perdón se me fue uno podría pensar al final que tenemos muchísima agua de hecho una de las preguntas que más te hacen al final a lo largo de tu día a día es cómo es posible que en ocasiones cuando llueve tanto desperdiciemos tanta agua cómo es posible que si tres cuartas partes del planeta sean agua nos estemos quedando sin agua es que hay que entender cómo funciona el agua por un lado aunque tres cuartas partes del agua del planeta del planeta perdón son agua sólo el 1% de esas tres cuartos el 1% sólo es agua dulce y de ese 1% de agua sólo el 20% es reutilizable con lo cual hay que comenzar a reutilizar también ese agua y nosotros también podemos empezar a ser responsables de ellos para efectivamente que se mantenga esta ecuación de equilibrio y ahora sí que sí quiero mostrarles quiero mostraros las viviendas del futuro que ya existen eso sí en el presente este es el cuarto de la estación depuradora de aguas grises tenemos dos en el edificio esto es un depósito que acumula y filtra y depura 3.500 litros de agua al día por aquellos tubos baja todo el agua de bañeras y de duchas pasa unos filtros pasa al depósito de agua limpia se flora y está a disposición tanto para riego como para las cisternas estamos en 7 millones de litros al año son unos 7.000 metros púbicos de agua aproximadamente y económicamente viene a representar unos 15.000 euros aproximadamente esta urbanización que se encuentra en tres cantos consiguió recuperar todo el dinero que invirtió en convirtir en sus viviendas en sostenibles tan solo cinco años cinco años y a partir de ahora ya solo están comenzando a ahorrar y ahorrar dinero desafortunadamente es la única urbanización tan sostenible que tenemos en nuestro país pero este es justamente el escenario al que deberíamos intentar ir ¿cómo también podemos nosotros comenzar a ayudar? pues por otro lado una cifra que a mí me dejó bastante atónita es que cada minuto que estamos en la ducha cada minuto son ocho litros de agua cada minuto ocho litros imaginaros ir llenando cubos y cubos hasta llenar ocho litros pues un minuto en la ducha es eso es esa cantidad de agua cada vez que abrimos el grifo para intentar que el agua se caliente se está perdiendo todo ese agua que no está siendo reutilizada en la mayoría de los casos y que al final pues no vuelve con lo cual cada minuto debajo del agua aunque nos guste mucho y sobre todo en invierno es un cambio muy pero que muy importante de toda Europa España es el país de toda Europa España es el país con mayor pérdidas económicas por la sequía en concreto 1,5 billones de euros 1,5 billones de euros al año son pérdidas económicas por la sequía y prácticamente toda esta cantidad está asociada a la agricultura y por otro lado al sector energético en concreto al sector hidráulico que son los que más agua consumen al fin y al cabo la agricultura es importantísima no nos la podemos cargar hay que ayudarles al final y como hay que ayudarles pues hay que ayudarles principalmente con la tecnología es decir hay que invertir en ciencia de nuevo la tecnología vuelve a ser una de nuestros héroes una de nuestras salvaciones y además tenemos la suerte de tener a magníficos científicos en este caso por ejemplo la Universidad Politécnica de Valencia en la cual pues podemos ver ese pequeño robotito que se parece a Wally que va avanzando por la bici lo que hace es medir la temperatura mide la precipitación mide la humedad mide el estado de madurez y al final le ayuda al agricultor a decirle cuándo debe regar cómo debe regar y por tanto al final hacer un uso inteligente del agua existen dos tipos de inundaciones las inundaciones continentales y las inundaciones costeras este es el río Zadorra en Álava a finales del año pasado yo vi tanto en los últimos meses en la zona del País Vasco y de Navarra que llegó un punto en el cual los ríos no dieron abasto este ejemplo es un ejemplo de inundación que se denominan inundaciones relámpago o flash floods realmente es una expresión que viene del inglés y es un tipo de inundación que se suele producir últimamente bastante en nuestro país otro ejemplo de inundación continental es el siguiente Torrepacheco en el año 2019 septiembre en concreto del año 2019 una dana pone a nuestro país o pone a este fenómeno en concreto entre uno de los más costosos uno de los 10 uno de los fenómenos naturales más costosos a nivel mundial pues fue justamente por culpa de esta dana bueno pues según los modelos este tipo de inundaciones se podrían llegar a producir mucho más en los próximos años y especialmente en toda la zona de Levante con lo cual esto supondría también pues grandes pérdidas económicas por otro lado nevará más o nevará menos según los modelos en los próximos años irá cada vez nevando menos la cantidad total de nieve que acumularemos por ejemplo en algunos puntos como en Pirineos será mucho menor y además nevará muchos menos días pero sí que es verdad que los pocos días que nieve los modelos son capaces de decirnos que nevará con mucha mayor intensidad la cantidad al final será mucho menor pero los días que nieve nevará mucho menos un claro ejemplo de lo que podría ser el futuro es la imagen que tengo justamente detrás de mí que es de finales del año pasado en noviembre más o menos del año 2021 y en ese momento lo que ocurría es que empezó a nevar con muchísima intensidad hace muy poquito tiempo además lo hizo muy pronto no es habitual que lleguen a caer tres metros de nieve a finales de noviembre en esta zona y como consecuencia pues cuando la nieve no es capaz de acumularse no se compacta no es estable y por tanto se terminan produciendo avalanchas que es lo que vemos en esa zona bueno pues este tipo de deshielo este tipo de nevadas puede dar lugar también a otro tipo de inundaciones ¿cómo? bueno pues porque al final si nieva mucho en muy poquito tiempo y luego viene subido seguido de temperaturas que suben con muchísimo pues al final da lugar a que se deshiele un brusco deshielo y los ríos comienzan a recibir toda esa cantidad de agua y terminen desbordándose con lo cual este es el último ejemplo de inundaciones continentales al cual pues nos iríamos viendo a lo largo de los años siguientes algunas soluciones las ciudades son las que más tienen que poner de su parte y las que más tienen que buscar soluciones ¿existen soluciones a día de hoy? pues sí por ejemplo los tanques de tormenta los tanques de tormenta son unos embalses temporales que lo que hacen es almacenar el agua que no son capaces de asimilar nuestros alcantarillados no sólo terminan acumulando este agua sino que además como esa lluvia es la lluvia más contaminante ya que es la que arrastra la suciedad que tenemos inicialmente en todas las calles no sólo evita las inundaciones sino que además mejora la calidad de nuestros ríos existe un ejemplo muy parecido que es en el caso del parque La Marjal en Alicante que es lo que se denominan los parques inundables el mecanismo es exactamente el mismo que los tanques de tormenta la diferencia es que los tanques de tormenta se producen o se están construidos mejor dicho perdón en el subsuelo y sin embargo los parques inundables como este que tenemos en Alicante se construyen en la superficie el agua al final puede venir desde el aire pero también puede venir desde el mar principalmente las inundaciones costeras que se vayan a producir en un futuro son debidas a la subida del nivel del mar y en concreto a la subida de la temperatura del agua del mar se espera aproximadamente que para finales de siglo la temperatura de nuestros mares de media llegan a subir hasta 3,8 grados esto que aquí da lugar si el agua está mucho más caliente se evapora mucho más y como consecuencia también el agua está mucho más salado con lo cual al final nuestros mares también estarán más salados y entonces los animales que vivan en el mar pues también se verán afectados por esa salinidad es lo que estamos viendo en el experimento es justamente eso cuando el agua se evapora pues se termina al final lo único que queda es la sal pues es algo parecido a lo que podría ocurrir en nuestros océanos no sólo el aumento de la temperatura da lugar a la evaporación y por tanto a que tengamos mucha más sal en nuestros océanos sino que también lo que ocurre es que cuando la temperatura del agua del mar sube se expande es lo que se denomina como la dilatación térmica nos podemos imaginar un globo en el cual le estamos metiendo aire pues el globo se expande bueno pues en este caso ocurre exactamente igual el mar al calentarse se expande es este hecho la dilatación térmica lo que realmente contribuye a la subida del nivel del mar todo el mundo siempre piensa en el oso y en el polo pero realmente en los últimos años lo que más ha contribuido a la subida del nivel del mar es lo que se conoce como la dilatación térmica sí que es verdad que en años futuros sí que ya entrará en juego de forma muy significativa el deshielo de Groenlanda y también el deshielo de la Antártida con lo cual parte de esa subida del nivel del mar que experimentaremos también en nuestro país se verá justamente a esto finalmente pues os lo podéis imaginar si sube el nivel del mar tenemos más oleaje tenemos fenómenos extremos eso también dará lugar a mayor número de inundaciones costeras si el siglo pasado aproximadamente teníamos uno de estos fenómenos extremos cada 100 años uno cada 100 para finales del siglo que viene podríamos llegar a tener uno cada año con lo cual eso también daría lugar a más inundaciones costeras quiero que veáis el siguiente mapa en el cual se puede ver en color rojo las zonas que para el año 2050 se prevé que una vez al año van a estar por debajo del agua es la zona del Golfo de Cádiz se puede ver Huelva se puede ver Sevilla y si os fijáis especialmente toda la zona de Doñana o por ejemplo toda la zona de Guadalquivir en el año 2050 una vez al año estará sumergida debajo del agua no solo Huelva no solo Sevilla sino que también toda la zona del delta de Ebro o por ejemplo Bilbao Bilbao que no tiene playa será una de las zonas que más experimentará estas inundaciones costeras en total para finales del siglo entre 340.000 y 690.000 personas que estén viviendo en España se verán influenciadas por estas inundaciones costeras en puntos del Cantábrico esto supondrá pérdidas económicas de unos 1.000 millones y unos 8.000 millones de euros de nuevo y afortunadamente tenemos a nuestros científicos también trabajando para intentar poner solución a estas inundaciones costeras este es el Laboratorio de Ingeniería Marítima de Barcelona y podéis ver como hay unos sacos en la parte de arriba experimentan con sacos para intentar frenar el avance de la subida del nivel del mar aunque también sobre todo son favorables a que trabajemos con la naturaleza y no contra ella es decir que dejemos la arena donde está que dejemos a las horas correr como están y construyamos donde vamos a construir y bueno pues al final que sea la naturaleza la que también nos termina ayudando sube la temperatura hay más inundaciones al final todo eso termina afectando en las especies en las plagas y finalmente en nuestra salud los más alérgicos no lo tienen muy bien si sois alérgicos yo lo soy pues quizá acostumbrándoos por otro lado también si hay mucha más contaminación en el ambiente esto al final afecta también a la cantidad de radiación ultravioleta que nos llega con lo cual también podría cambiar la radiación ultravioleta es importante también para nuestro sistema inmune la calidad del agua la calidad de los alimentos también termina afectando en algunas enfermedades sobre todo las que más se podrían ver afectadas o las infecciones que más podríamos tener es la gastoenteritis o por ejemplo la salmonelosis todo depende insistimos de nosotros por supuesto también pues bueno podría afectar a la extensión de nuevas especies invasoras y todo esto al final es un estrés para el ser humano que termina repercutiendo en la salud mental ya hay países en los cuales está asociado el aumento de la violencia con el aumento de la temperatura en Sudamérica hay estudios que demuestran que los días en los que la temperatura es mucho más elevada se producen fenómenos mucho más violentos un fenómeno que podríamos ver en un futuro con mucha más recurrencia y que afectaría directamente a nuestra salud es la calima es el polvo en suspensión y esta imagen que vivimos hace muy poquito es la imagen que podríamos ver en los próximos años o por lo menos a finales de siglo en marzo de este año a mediados de marzo de este año nos enfrentábamos a un episodio de polvo en suspensión que jamás en la historia habíamos vivido todavía estamos quitando calima de muchísimos sitios bueno pues esto es uno de los factores que más influyen en el sistema respiratorio del ser humano y todavía no hay a día de hoy ningún plan ningún plan de emergencia contra este fenómeno con lo cual todavía queda bastante por hacer para mí la solución de las soluciones y no solo para mí sino que también como decía Sergio para la ONU la educación es tan importante como reducir los gases de efecto invernadero educarnos y dar ejemplo yo creo que es al final lo más importante y lo que debemos hacer el hecho de que estéis aquí reforzar la ciencia enseñar la ciencia que la gente ame la ciencia salir a la naturaleza empatizar con la naturaleza empatizar con los animales todo eso te ayuda al final a tú ser consciente de que todos somos uno y que todos nos debemos cuidar los unos a los otros es una de las tareas más importantes que tenemos por delante y en la cual también nosotros podemos contribuir que es la educación sin lugar a duda y por supuesto también pues no quiero entrar mucho en materia pero pensar también hay quien votamos porque al final los gobiernos también son los que toman las medidas para mitigar más o menos el cambio climático el caso es que todavía queda muchísimo trabajo por hacer pero como hemos visto no estamos del todo perdidos hay muchísimas soluciones y además nosotros somos uno de los nosotros somos muy responsables y somos muy capaces todavía de hacer muchísimas cosas con lo cual al final eso también pues nos termina dando un gran poder y ya está gracias no voy a cortar el aplauso que es muy merecido además pasa conmigo Isabel porque claro has contado un montón de cosas yo lo he entendido todo porque lo explica muy bien y se entiende todo ahora si me tuviera que hacer un examen de la cantidad de cosas que ha contado ya sacaba un 0,5 porque hay mucha información ahí así que quizá algunas de las las que te pregunto ya las has contado pero conviene incidir por otro ya adelanto que lo de la ONU que dije yo antes de la educación se lo robé a ella porque la había visto por ahí en algún documento Isabel yo eso no me lo sabía pero me parecía importante destacar que una de las cosas que Isabel hace es esa divulgación ese esfuerzo por divulgar y porque aprendamos cosas por ejemplo yo si hubiera hablado con Isabel hubiera sabido que no tenía que venir en vaqueros hoy con la temperatura que hace porque los vaqueros en verano mal pero ahora ya lo he aprendido pues de esto se trata de ir aprendiendo juntos os recuerdo que tenéis por ahí para poder hacer preguntas y que me irán pasando las preguntas que hagáis y podéis preguntar directamente a Isabel y mientras pues hablamos un poco de algunas de las cosas que has contado yo no sé si podemos yo te lo voy a preguntar en líneas generales si podemos afinar un poco más porque yo estaba viendo ahí zonas donde yo también he veraneado veraneo entonces me surgía una cuestión que quizá nos puedas ayudar ¿qué destinos turísticos no solamente por una cuestión de ocios sino también desde el punto de vista industrial desde el punto de vista económico tiene mucha relevancia ¿qué destinos turísticos crees que van a sufrir más en el medio corto plazo y cuáles porque alguno quizá se beneficie ¿no? ¿y cuáles crees tú que se pueden beneficiar más? sin dar nombres concretos de localidades pero bueno para que nos hagamos una idea no de nombres concretos de localidades pero de regiones sí, zonas pues según los estudios la zona que más se vería afectada por el cambio climático en un futuro es Canarias es además por desgracia una de las regiones bueno por suerte por desgracia una de las regiones que más vive del turismo de nuestro país y es una de las zonas que si no cambia su línea de negocio no tendrá suerte en un futuro de hecho hace muy poquitos días salió una noticia justamente hablando de esto y habla como para finales de siglo podrían llegar a perder hasta 4.000 millones de euros al año justamente por este factor por el aumento de la temperatura Canarias es justamente donde más se prevé que suba la temperatura y por tanto esto al final haría que mucha gente huyese de las Islas Canarias ¿y habría alguna zona favorecida? sí hay zonas favorecidas de hecho pues si no nos gusta el calor las zonas a las que recomiendan huir por decirlo así es Galicia el Cantábrico y La Rioja a pesar de que has contado que Galicia será una de las donde menos llueva pero por lo menos en cuanto a las temperaturas es una de las zonas donde menos se va a notar y sí que es verdad que al final el turismo en gran parte se beneficia de las temperaturas oye antes de seguir con preguntas concretas ¿tú eres optimista o pesimista con lo que nos viene? bueno yo creo que ya con esta pausa pesimista es que no me cuesta a ver soy pesimista porque creo por desgracia y quiero que a ver si esto ayuda a que la gente se conciencia de ellos y si yo soy la primera que tengo todavía que aprender muchísimo y estoy abierta que cualquiera me haga mejorar es que falta muchísima educación es que para mí el último apartado es el apartado más importante de todos la gente piensa que ya solo por reciclar estamos ayudando a mejorar y no son conscientes de cuánto daño hace otra serie de cosas que estamos haciendo entonces el tema de la educación me parece un tema que todavía queda muchísimo recorrido por hacer y como al final nosotros somos de lo que más ayuda pues sin nosotros no hay futuro entonces no es que sea pesimista en cuanto al cambio climático sino que a veces un poco en la humanidad pero no pero pero no quieres perder la fe digamos por favor no claro es que esto es importante porque claro tirando de ese hilo que yo hablaba al principio de cosas que pues no sé cada uno de nosotros podemos estar dispuestos a hacer o no seguro que hay datos que hay encuestas que hay quien se ha preocupado de preguntar bueno qué es lo que en general la gente a mí la expresión la gente me gusta mucho porque la gente no te incluye somos todos en realidad pero bueno qué es lo que las encuestas dicen que la gente está más dispuesta a cambiar de su vida pues para contribuir a que nos siga subiendo la temperatura del planeta por ejemplo que sí o que no que sí que estamos dispuestos a cambiar a cambiar pues la gente por ejemplo sí que según las encuestas hay empresas que se dedican a encuestar a la gente y decir oye tú que estás más dispuesta a cambiar que más que menos y lo que más por supuesto dejar de usar envases es de las cosas que menos que menos o sea que más dispuestos están a hacer y también a dejar de usar el móvil estamos dispuestos envases 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 el povil no lo creo envases y luego por otro lado a gastar menos energía en nuestros hogares y también a gastar menos agua yo creo que esto en parte lo primero es porque no nos cuesta esfuerzo y lo segundo yo creo que es porque nos ahorramos dinero pero bueno sea por lo que sea la gente en estos tres apactados son en los que están más dispuestos a poner de su parte en base nos caía oído lo del móvil y digo mira qué mesa y ya que me lo preguntabas en negativo también y qué es lo que estamos menos dispuestos a cambiar para contribuir pues lo que menos y en el caso de España es por ejemplo a cambiar nuestra alimentación a cambiar nuestra dieta leía un dato que me parecía muy curioso bueno ya no como carne pero por cada kilo de ternera que consumes un kilo de ternera que es una barbaridad pero a veces un kilo de chuletón o medio kilo bueno pues aparte de 50 euros un kilo de chuletón son 15.000 litros de agua 15.000 litros de agua o sea que comerte o cuando lo ves que lo tiran un kilo de ternera son 15.000 litros de agua la cama y la alimentación es una de las cosas a las cuales la gente no está dispuesta otro de ellos es el vehículo la gente en las encuestas pues les hacían este tipo de preguntas de usted que está dispuesto a cambiar y solo el 15% de españoles dice pues venga dejo de usar el coche y otro dato que también me parecía muy interesante que por cierto lo leí ayer porque era el día mundial del tabaco es que es el tabaco porque fumar no solo nos mata a nosotros sino que también mata a los suelos mata al sistema por cada 300 cigarrillos mueren 8 árboles al final tienes que secar la hoja y entonces para secarla queman talan árboles los queman y por cada 300 cigarrillos mueren 8 árboles es decir por 15 cajetillas de tabaco es que hice mis cuentas por 15 cajetillas de tabaco que un fumador no muy fumador es un mes cada mes cada persona o cada fumador está cargándose 8 árboles claro cada uno de estos datos que va dando yo no sé a mí me da vuelta la cabeza el que dabas antes de por cada minuto de ducha 8 litros de agua que dices joder si una ducha corta son 15 minutos joder lo del chuletón que yo en el chuletón no quiero entrar no quiero entrar ya 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 es uno de los más reticentes yo lo entiendo a mí me gusta la carne y la he dejado pero me gusta ¿te gusta la carne y has dejado por conciencia? sí sí por conciencia animal ahora en seguida le decís preguntas que me las van a mandar bueno si queréis seguir conmigo oye Isabel a ver hay una cosa que todos hacemos cuando uno tiene un amigo médico delante le empieza a decir me duele aquí cuando uno tiene un amigo meteorólogo ¿qué tiempo va a hacer? que me voy de vacaciones a no sé dónde pero oye pero afínamelo me voy concretamente en mi calle ¿qué tiempo va a hacer? bueno aquí hay dos preguntas que a mí me surgen una ¿con qué confianza se puede hablar de no solamente del tiempo de mañana o la semana que viene sino del clima lo contabas antes pero a medio largo plazo es fiable realmente o sea las herramientas que tenéis nos dicen oye pues con un cierto alto grado de confianza podemos dar esos resultados y luego de todos los fenómenos atmosféricos de los que nos he hablado ¿para ti cuál es el crees que es el más difícil de predecir? Los modelos climáticos se sabe que funcionan porque se les testea primero ¿cómo se sabe que algo funciona? pues lo que hacen es meter datos del pasado por ejemplo imaginémonos meten datos de inicios del año 20 y intentan averiguar cómo serían finales del año 20 que nosotros ya lo hemos vivido si lo clavan funcionan si no lo clavan no funcionan y lo clavan entonces así se testea para empezar un modelo se cogen datos del pasado se dice ven a ver qué ocurre y si está acorde con lo que ha terminado pasando el modelo funciona en este caso también por otro lado existe sí que existen diferencias en variables por ejemplo para la temperatura los resultados que he dado para la temperatura que están en el IPCC que son los datos que existen es lo más fiable o sea lo de la temperatura es muy 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 fiable es verdad que lo más complicado y es el fenómeno al final más difícil de prever son las inundaciones y también son los medicanes que es un tipo de borrasca por decirlo así que se parece a un huracán que se suelen producir en el Mediterráneo las inundaciones y los medicanes son los fenómenos meteorológicos que son más difíciles de prever por los modelos ¿por qué? pues por ejemplo en el caso de España y a diferencia de otros países es que España es muy variada tiene una geografía muy pero que muy variada ya solo por ejemplo pues te puedes ir a Asturias que tiene costa tiene montaña en muy poquito espacio de tiempo o el León que tienes toda la zona del Bierzo que es una zona muy baja luego tienes montaña luego tienes hay una geografía muy pero que muy variada y encima estamos completamente rodeados de mares ese detalle tan 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 sumamente pequeño todavía los modelos no lo terminan de ver al 100% ¿por qué? no hay que quitarles mérito ni muchísimo menos tenemos que tener en cuenta que al final un modelo lo que hace es dividir a la Tierra en celditas muy pero que muy 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 pequeñitas y para cada celdita muy 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 pequeñita lo que hace es darle unos datos y darle una serie de resultados para cada puntito tenemos que resolver un montón de ecuaciones matemáticas y un montón de ecuaciones físicas cuantos más agujeritos más celditas más al de la Tierra que queramos ir más ecuaciones deberemos resolver y más ordenadores potentes necesitaremos hay todavía muchas limitaciones de los 500 ordenadores más potentes que hay del mundo 50 es decir el 10% se usan exclusivamente para modelos meteorológicos imagínate también qué importancia tiene el clima con lo cual todavía hay ciertos fenómenos meteorológicos que necesitan mirarse con microscopio y a día de hoy se están mirando con lupa y esos fenómenos por decirlo así pues son las inundaciones y son los medicanes y yo como siempre pues lo que quiero aportar es que para mejorar estos ordenadores también hay que invertir en ciencia no sé si algún político en la sala o algún millonario bueno como nos van a ver porque o algún millonario el millonario que me escriba millonario concienciado o concienciada oye decías antes todos esos datos que yo me he apuntado ahí que me llamaba mucho la atención que es lo hagamos como lo hagamos nos portemos como nos portemos la temperatura del planeta va a subir sí o sí mínimo un grado y medio y bueno ya es lo que está subiendo y si lo hacemos mal por encima de 6 grados creo que eran 6,4 grados hagamos lo que hagamos en España en el mejor de los escenarios que es en el que mejor nos podríamos llegar a portar aumentaría un grado entre un grado y dos grados y que es más o menos lo que ha aumentado en los últimos 40 años 40-60 años y ya hemos experimentado hay 32 millones de personas afectadas por el cambio climático con lo cual aunque nos portásemos súper bien seguiríamos viendo consecuencias y la temperatura máxima que es especialmente insoportable subirá más y habrá más días de calor esto nos contabas antes habrá más días de calor y de nuevo pues lo que comentábamos ya no solo en Canarias sino que también Baleares y la región de Murcia es donde más se notaría yo no sé si os va a parecer una pregunta un poco superficial pero claro es que no sé si habéis notado que cada vez las estaciones intermedias no sabe uno ni qué ponerse Isabel entonces lo digo un poco de broma pero lo digo de verdad y lo pregunto en serio ¿esas estaciones intermedias tendrán a desaparecer? ¿es una sensación mía? ¿o realmente también científicamente hay algo de base en esto que estoy diciendo? Sí que es verdad que las estaciones intermedias que denominamos nosotros a lo mejor la palabra no es que desaparezcan sino que cambiarán serán de otra naturaleza pero sí que es obvio que si al final el verano es la estación que más terreno está ganando pues le está quitando espacio a la primavera y le está quitando espacio al otoño Bueno tengo un montón de preguntas que te quiero hacer sobre también hablar de las de calor de inundaciones pero quiero que nos adentremos porque no quiero que se me vaya el tiempo en el capítulo de las soluciones hay cosas que me han parecido muy llamativas y que yo no había escuchado nunca una a ver a mí aparentemente me parece muy sencillo aunque luego es verdad que tiene su coste que es pintar o bien de blanco o bien el uso del verde en los tejados o incluso el azul que en este caso era el que haya agua por nuestras ciudades lo del blanco es una medida que aparentemente no sé corrígeme si me equivoco pero aparentemente los gobiernos deberían adoptar inmediatamente no parece muy difícil ¿no? no parece muy difícil lo único que hay que hacerlo y que es costoso es una cuestión al final de iniciativa y de tomar es un poco pues lo que comentábamos con respecto a otro tipo de fenómenos si ni siquiera cuando hay contaminación por partículas ya no por el dióxido de nitrógeno que es como lo que más oímos que es el cartel ese que vemos en la M30 y decimos hay contaminación bueno pues también hay veces que hay muchísima contaminación por otro tipo de contaminante que son las contaminantes por partículas y no tenemos aviso no hay aviso no hay protocolo muy pocas ciudades en España lo tienen entonces si ya hay cosas que están pasando ahora mismo que ni siquiera estamos actuando pues pues ahí tienes la respuesta un poco de yo sé que todo lo que tiene que ver con dinero por tanto y buscar fondos para hacer ese tipo de cosas pues siempre al final es una cuestión de voluntad pero bueno hay otras que te quiero preguntar ahora que me parecen un pelín más complejas como esa urbanización que nos ponías el ejemplo creo que era en Tres Cantos me parece un ejemplo maravilloso pero es verdad que tiene un coste inicial aunque luego es verdad que se rentabiliza muy rápido pero bueno pues las ciudades que paulatilamente irán desgastando su espacio común pues bueno pues que haya una mentalidad por parte de quienes toman las decisiones de que la siguiente mano de pintura sea blanca si no es tan complicado que la siguiente mano de pintura sea blanca o que la siguiente construcción que se haga intente ser sostenible así que ahí la Unión Europea presiona un poquito más pero sí que son medidas que al final se podrían hacer e incluso si el gobierno quiere sacar partido de ello es que que al final si a lo largo de los años las urbanizaciones terminan ahorrando pues parte de ese ahorro podrían podrían llevarse los gobiernos invertirlo en otra cosa con lo cual se puede incluso sacar dinero también de ello es lo que tú dices por un lado educación que se conozcan los asuntos y por otro lado ya una cuestión también de motivación para hacerlo más complicado me parece son construcciones más complejas estos tanques que veíamos yo también reconozco que asumo toda mi falta de conocimiento en el tema pero esos tanques parecen una solución estupenda anti inundaciones pero costosa eso ya estamos hablando de algo más complejo económicamente o no pues creo que aquí el canal Isabel II son los que podrían hacer referencia al coste económico en concreto la verdad que el coste económico no lo sé pero sí que sé que los tanques de tormenta que tenemos en Madrid son uno de los más grandes del mundo es una auténtica barbaridad un auténtico mérito lo que tenemos ahí debajo y como has dicho tú pues prácticamente nadie lo conoce pues mira solo se hablan de desgracias no es verdad un asunto bien interesante nos hablabas de un tema también yo me he ido apuntando un montón de asuntos así un poco a salto de mata pero es que lo de beber agua del grifo es un tema de educación un tema de cuando tenemos estándares de calidad aceptables Madrid es un buen ejemplo y otras muchas ciudades que tienen estándares más que aceptables oye pues hay que hacer hay también un llamado para concienciar a la gente de que es agua perfectamente que cumple con todas las normas por cierto el agua de Madrid pero no quiero poner el ejemplo de Madrid porque parece que como estamos en el canal pero es verdad es un ejemplo tanto nacional como internacional de calidad y parece que bueno que como damos al agua y sale pues parece que tiene poco mérito pero eso también es una cuestión de concienciarse de que ahí ahorramos también yo a veces creo que no solo de concienciarse de la calidad de agua que tenemos del grifo sino también concienciarse de que pagamos muy poco por el agua ojo no quiero que pagar más por el agua no quiero que nadie pague más por el agua esto no lo digas aquí no verdad no si no hay políticos hemos quedado si el agua nos costase más gastaríamos menos yo veo en ocasiones como la gente riega la calle ya que no es su jardín sino la calle o lava el coche sin necesidad o solo por estatus y no somos conscientes de lo que cuesta ese agua y bueno y de lo barata que es al final es que hay veces que es como quizás las cosas deberían ser más caras y no porque entonces la gente desfavorecida sería la que peor salir de la parada sí pero entiendo la reflexión aunque evidentemente no es que nadie entonces falta educación y ya no solo en ese sentido sino también yo creo que en el sentido de saber que es que el agua vale mucho y sin embargo nos cuesta poco yo como buen tequi antes de empezar ya les estaba enseñando mi último gadget yo estoy con todas las me interesa mucho la tecnología asociada porque la tecnología es una salida estupenda en muchos campos y veía ese robot que nos enseñabas con capacidad para medir la temperatura la humedad y que ayuda a los regantes a tomar datos para tomar decisiones de un riego inteligente que decías y además hace pocas semanas he tenido ocasión de visitar a los regantes de la región de Murcia de Almería y me enseñaban bueno dispositivos no tan sofisticados pero bueno al final para medir parámetros y la ayuda de toma de decisiones ¿crees que por ahí vamos por el buen camino? no sé hasta qué punto tienes información de esto pero bueno ya que lo veía el robot se lo voy a preguntar ¿crees que ahí sí estamos haciendo cosas o que también vamos retrasados como otras muchas? creo que se está haciendo en algunos sitios sí y en algunos sitios no que al final no todos los agricultores pues tienen acceso a ese tipo de tecnología ya quisieran muchos pero al final si ni siquiera tienen ayudas económicas para ciertas cosas o las tienen porque como hemos visto pues las pérdidas económicas son especialmente importantes en ese sector pues es que al final en mi opinión es un poco la pescadilla que se muerde la cola si seguimos invirtiendo en algún tipo de sectores que a lo mejor no son tan productivos como me pueden llover palos por esto como es el turismo cuando a lo mejor habría que invertir más en otro tipo de sectores como es la ciencia como es la tecnología como es la ingeniería como están haciendo en otros países pues si al final invirtiésemos más en eso nos generaría dinero generaría puestos de trabajo generaría y al final pues también ayudaría a los agricultores pero al final la ciencia llega hasta donde llega los científicos llegan hasta donde llegan y los agricultores pues no todos desafortunadamente se podrán pagar ese robot algunos tips concretos ya has dado pero me gustaría como ya para anotarme bueno cosas concretas que cada uno hemos hablado de los gobernantes hemos hablado de las decisiones de los políticos si alguien tiene dinero para invertir oye cada uno de nosotros es nuestra acción diaria uno ya lo pongo yo por delante en verano no ponense vaqueros no darse duchas muy largas no bueno más allá de estos tips ¿qué cuestiones concretas te gustaría dejar ahí para que oye yo me apunte y sepa que y tome conciencia de que bueno de que se puede ahorrar mucho más de lo que pensamos con acciones concretas pues a ver yo con estas cosas me siento como muy madre pero al final podemos hacer muchísimas cosas ya solo con el ahorro energético es más que suficiente yo bueno iba a decir una cosa pero no porque está mi familia en casa en la sala bueno por ejemplo pues por ejemplo al final la cantidad de luces que tenemos encendidas en casa muchas veces la pregunta que uno se tiene que hacer es yo lo intento conmigo misma es esto necesario necesito tener todas las luces encendidas necesito tener esto es la pregunta que nos debemos hacer yo creo que la mejor forma que podemos nosotros contribuir es siendo eficientes ya no solo en el trabajo o en tu casa o seáis deficientes energéticamente entonces creo que es una de las mejores formas de contribuir en casa por ejemplo la estancia que más consume es la cocina obviamente porque es donde más electrodomésticos hay hay enchufados pues hombre el horno habría que empezar a desecharlo sinceramente sé que queda a lo mejor todo más sano engorda menos pero el horno es por ejemplo uno de los electrodomésticos que más consume es duro escucharlo el horno fuera el chuletón lo del chuletón no quiero que lo vuelvas a no el chuletón lo apunto sí pues hay siempre al final pequeños gestos que si lo pensamos día a día y nos hacemos la pregunta de si esto es necesario todos podemos ahorrar más de lo que queremos bueno yo es que soy también de casa de puño cerrado o sea del ahorro esto no es necesario pues ya está estoy muy enseñada sí como por ejemplo lo de terminar de cocinar con el residuo del fuego es que hay muchas cosas no no si además a veces hay cosas que parecen sencillas así como de perogrullo pero cuando las escuchas resulta que tomas conciencia yo recuerdo hace un montón y me lo ha recordado hace un montón de años mi profesor de ecología social cuando aquello era una cosa rarísima en la Universidad de Salamanca él decía que recogía el agua cuando calentaba el agua de la ducha hasta que se calentaba pues que él tenía un par de cubos y lo rellenaba y luego ese agua la usaba pues para el baño etcétera y en clase nos rellamos decíamos este está aterado yo hago eso no lo quería preguntar directamente tú lo haces sí me siento mal lo sé sé que al final ya has visto mi foto de pequeña con esos mofletes que ya no tengo pues sí porque creo que al final a lo mejor yo porque trabajo en esto pero a base de ver cómo se trata a los animales como todos estos datos me terminan marcando tanto y por otro lado me gusta tanto la tierra tal y como es que que me afecta y aunque sea por por yo quedarme más tranquila lo hago y no lo hago lo digo aquí para quedar de nada sino simplemente que que no es tan difícil pues coges el cubo del cubo de fregar y en lo que se calienta el agua para ducharte porque hace frío pues pues luego lo usas para el váter es un rollo tengo que estar bajando y subiendo por el cubo pero pero no es tan difícil o sea que entiendo a tu propósito oye escuchaba antes esto ya forma parte de la parte íntima de la entrevista tú esto más más ya sabéis lo del cubo no no pero es que claro ya te voy a entrar por ahí digo no pero realmente escuchándote así de cerca hemos trabajado juntos pero no me tienen la ocasión de ir así de cerca contigo con calma de estos temas tú realmente esto te lo crees o sea lo vives con pasión no es una cuestión de me dedico a esto trabajo en esto sino que te lo crees desde esa foto que nos enseñabas del 88 o sea que que lo vives muy con pasión sí yo bueno me lo creo bueno es que ya de hecho creo que es evidente sobre todo para la gente que me conozca estoy incluso un poco nerviosa y ha habido momentos en los que ya que más me da que se sepa todo que haciendo la la entrevista y sobre todo en la parte final que la he pasado un poco más de soslayo yo llego a llorar sé que o sea a lo mejor cuesta creerlo pero pero en ocasiones siento que tenemos tanto poder y que podríamos hacer tanto y que no lo hacemos que yo creo que por impotencia sí que sí que lloro y y no sé a mí sí que me da mucha lástima pues que cada vez haya menos gorriones que cada vez haya menos pingüinos que el cerdo muera que a lo mejor es como una sensibilidad como muy 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 alta y también por otro lado a lo mejor como he hecho investigación he trabajado en ciencia sé lo poco que te pagan sé lo poco que es difícil que es que te publique un artículo sé lo todo 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 lo mal que se pasa creo que por eso soy tan fan de los científicos de toda la gente que estudia ciencia de toda la gente que 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 esa meritocracia que que ahora mismo se está incluso empezando a a a desterrar como soy consciente de todos los lados pues al final sí que es verdad que es un tema que que me creo 100% preparada para las preguntas las mías no son preguntas fáciles comparadas con las que vienen pues no lo sé no son no lo sé no no miedo no pero hay un montón de preguntas yo lo agradezco y podéis seguir mandando preguntas hasta que se nos agote el tiempo que nos quedan en este momento 15 minutos aviso a navegantes venga yo voy leyendo ¿vale? primera pregunta que te formula Maribel ¿dónde está Maribel? que levante la mano venga va ahí está Maribel Maribel ¿cómo se registran las temperaturas máximas y mínimas? ¿por qué se produce la calima? perdón ¿cómo se registran las temperaturas máximas y mínimas? pues lo que se hace en en nuestro caso de forma oficial en en España hay casi 700 estaciones repartidas por todo nuestro país son como diferentes puntos en los cuales pues hay un termómetro hay un aparato que mide la presión hay diferentes aparatitos entonces de esos 700 puntos de toda España que miden la temperatura se calcula la temperatura más alta del día y la temperatura al final más baja y de ahí pues se hace un promedio aproximadamente igual con la temperatura más baja y te preguntaba también que por qué se produce la calima la calima es un fenómeno que se produce cuando el polvo que tenemos en suspensión del Sáhara llega hacia nosotros la zona del Sáhara es la zona en la cual se produce tenemos mayor cantidad de de arena y esa arena en ocasiones pues es levantada hacia hacia arriba por erosión principalmente y entonces es transportada por los vientos con lo cual al final lo que tenemos en el suelo sube hacia hacia arriba y es transportada Maribel perdóname hay una cosa que tengo que deciros a todos es que como nos están viendo pues el problema es que no nos escuchan en casa y entonces de ahí que os hayamos pedido que nos manden las preguntas y que llegue de interlocutor en todo caso creo que te ha respondido a las preguntas tanto de la temperatura máxima como mínima y la en estos casos es porque al final existen en la atmósfera existen grandes mecanismos de capaces de transportar cositas que tenemos en un punto en concreto a miles y miles y miles y miles y miles de kilómetros de distancia las borrascas por ejemplo llegan a medir más de 100 kilómetros de ancho esa cantidad esa extensión tan grande les permite al final llevar o desplazar partículas en este caso por ejemplo del mismísimo Sahara desde ahí hacia hacia nuestro país por ejemplo te pregunta Ignacio bueno Ignacio hace una pregunta racimo estas me encantan que es soltar una pregunta con varias ramificaciones dice Ignacio las desalinizadoras o desaladoras pueden ayudar a paliar la escasez de agua especialmente para uso agrícola su consumo energético y sus emisiones de gases de efecto invernadero las hacen en tu opinión recomendables sí que se está intentando apostar más por este tipo de solución a la hora de que tengamos efectivamente más agua dulce es verdad que para quitarle la sal hay que hay que llevar a cabo un consumo con lo cual es verdad que al final termina teniendo un impacto pero la historia es que si nos quedamos sin agua pues de alguna forma habrá que sacarla con lo cual es que nada es gratis es que es muy complicado al final es muy complicado al final de contestar porque porque nada 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 es gratis ni siquiera el agua del grifo es gratis nada es gratis yo no soy mucho no soy experto Ignacio pero te diré que hablando con los propios regantes donde está Ignacio hablando con los propios regantes de la región de Murcia una de las cosas que ellos decían sobre todo además es que si solamente para el riego usamos agua de las desaladoras no es sostenible es más cara y además no tiene la cantidad de nutrientes que debe tener para riego con lo cual la puedes usar en una proporción pero no del todo solamente algo de correo de transmisión lo que ellos me contaron María Esther pregunta el ayuntamiento de Boadilla está ahorrando esta me gusta mucho el ayuntamiento de Boadilla está ahorrando agua cambiando las medianas ajardinadas por césped artificial no es un perjuicio para la temperatura media el césped artificial da calor al contrario que el césped natural se responde la propia María Esther me encanta claro no se puede preguntar es que digo ¿por qué lo están cambiando? ¿llamamos al alcalde de Boadilla? es que como ya se ha contestado no entiendo cuál es la pregunta la pregunta es que si tú crees que cambiar el césped natural por artificial está bien o mal yo creo que al final para esto del cambio climático la verdad que nunca había visto esa alternativa aunque lo he pensado porque yo misma tengo césped artificial porque no siempre puedes plantar pero cambiar uno por otro yo creo que es negativo o sea si tienes árboles porque el quitarlos y ponerlos yo no le veo sentido no soy experta en ellos o sea que tampoco lo puedo contestar Margarita me encanta esta fórmula de hacer porque cualquiera de las preguntas que yo hubiera imaginado algunas no Margarita ¿se puede dar otra Filomena en Madrid? sí que se ha demostrado que que la frecuencia con la que podrían ocurrir estos fenómenos extremos podría ser mayor es decir que si Filomena ocurría una vez cada 70 años ahora podría ocurrir pues cada muchos menos años al final hablamos de fenómenos extremos fenómenos en los cuales pues tenemos entradas de calor muy importantes seguidos de entradas de aire frío por ejemplo muy importantes sí que se podría volver a producir y con más probabilidad que que lo que se produjo esta anterior ¿alguna vez imaginaste esquiadores por el centro de Madrid? no y me lo perdí yo lo tengo grabado yo lo vi ya pero no yo lo quiero en persona pero sí sí nunca me lo imaginé nunca nunca yo lo vi en Plaza Castilla vi esquiadores sí sí tremendo yo de hecho eso cuando dijimos que iba a ocurrir lo que iba a ocurrir y dijimos las previsiones que se que se iban a cumplir el día de antes no te imaginabas no eras capaz de visualizarlo por eso por ejemplo en la charla he querido como no podemos ver el futuro pues intentar ver cosas del presente para saber lo que puede pasar en un futuro pero por ejemplo en el caso de Madrid mi cabeza el día de antes era incapaz de imaginárselo ahora ya pues tendríamos el claro ejemplo para un futuro oye se me ocurre si también abote pronto aprovechando esta pregunta de Margarita ¿podríamos que sea Filomena un efecto directo del cambio climático o no se puede saber o tú cómo lo ves porque habrás pensado sobre Filomena hombre Filomena ha dado mucho de que hablar en muchos muchísimos muchísimos sentidos y Filomena es un claro ejemplo de que no se hace caso a los científicos de que todavía quedan muchas cosas por hacer y también hay muchas cosas que mejorar en la comunicación con lo cual de Filomena sacas muchísimas 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 conclusiones sí que es verdad que todavía no existe un estudio de atribución que se denomina que es un estudio que te dice que Filomena fue por el cambio climático eso a día de hoy no existe y no se ha hecho algo que creo que también pues sinceramente debería haberse hecho y no se ha hecho hay países como por ejemplo Estados Unidos o Canadá que a los 10-15 días de haber tenido la ola de calor que tuvieron el verano pasado a los 10-15 días ya supieron decir si bajo un escenario de cambio climático se hubiese producido o no con Filomena todavía no sabemos nada pero no sabemos nada con Filomena no sabemos nada con la Dana y yo quiero pensar muchas veces que el problema es que y yo que he trabajado en investigación es que los investigadores están por un lado en ocasiones muy desmotivados porque muchas veces pues pierden su trabajo en muy poquito tiempo porque se van a otros países o por el poco dinero que les pagan y porque también hay muy pocos con lo cual para mí lo importante de Filomena es que la ciencia vuelve a ser importantísima cambiaría bueno voy a hacer no sé de quién esta pregunta pero cambiaría la sequía en España mejoraría el problema de la sequía en España añado yo si cambiáramos nuestros hábitos por supuesto cien por cien es lo más importante nuestros hábitos es lo más importante de hecho ¿estamos a tiempo? de esto sí que estamos a tiempo si al final necesitamos un consumo de agua obviamente para todo ya no solo nosotros el consumo que te hacemos en el hogar sino que para producir cosas la ropa para absolutamente absolutamente todo pero creo que en el caso del consumo de agua nosotros tenemos una responsabilidad muy alta como consumidor la responsabilidad que tiene el consumidor sobre todo esto es de un 36% el 64% restante de las industrias es un porcentaje al final muy 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 importante con lo cual yo creo que en esto podemos ayudar muchísimo vuelvo a insistir en el número de lavadoras que pones en el número de lavavajillas que pones la cantidad de ropa que te compras yo en eso peco creo que podemos hacer mucho mucho los consumidores entramos en los últimos cinco minutos lo digo por si alguien tiene una pregunta dentro que le lleva dando vueltas un rato no os dejéis nada dentro que luego eso es malísimo compartir con nosotros la pregunta y luego no hagáis como siempre que cuando se acaba el tiempo es cuando empiezan a haber mano levantada pregunta mira ves ahora me ha entrado otra Sabino te pregunta ¿estás suficientemente concienciada la sociedad de lo que se avecina de la que se avecina no sería primordial más sensibilización ambiental? yo creo que no la gente no está sensibilizada pero la cuestión hay una bueno voy por partes según las encuestas de la Unión Europea España es el segundo país que más se preocupa por el cambio climático no me lo esperaba te sorprende ¿sabes cuál es el primero? este te va en manos Italia el 79% de la población cree que el cambio climático es lo más importante en España el 77% somos el segundo pero yo creo que al final es como que todo se queda en el papel en mi opinión creo que hay que cambiar la forma en la que se comunica el cambio climático porque creo que es un tema yo lo pienso a mí con respecto a mí también que genera ansiedad eso es ya psicología pura y dura adelantarse al futuro generar escenarios futuros que lo hacemos todos muchas veces en plan no voy a llegar a fin de mes o no voy a llegar al trabajo o me van a echar me van a echar lo de adelantarnos al futuro al final nos genera un estrés psicológicamente entonces creo que el cambio climático es un tema que la gente en general no lo quiere ver porque genera 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 ansiedad entonces yo creo que una de las formas al final es no mirar al futuro sino mirar solo el presente y mirar lo que está pasando en el presente yo creo que lo que hay que hacer es contar más el presente más que hablar del futuro y ver pues al final intentar generar esa sensibilidad que a mí me ha llevado a no comer carne lo siento si hay un ganadero aquí a ciertas cosas a que me piense si compro ropa o no compro ropa creo que que si queremos ver el problema es que yo creo que muchas veces no queremos ver o sea que y yo hay cosas con las que reconozco que no quiero ver porque me complica muchísimo la vida y creo que en estos casos de nuevo también son los gobiernos los que más nos pueden ayudar a ver a mí con lo del chulo tú me la estás complicando a mí pero mi propia reflexión personal te decía que lo de Italia y España no me lo voy a venir no sé si es porque somos los más concienciados con el cambio climático o los que más mentimos en las encuestas pero eso sería para para otra encuesta sí verdad pero por encima de Noruega por encima de Islandia por eso es que hay una teoría sociológica que dice que las encuestas respondemos como nos gustaría ser no como somos pero bueno para otro debate pues yo creo va a ser la última pregunta la que te formula Susana porque estamos ya casi fuera de tiempo dice Susana ¿por qué las estaciones han perdido su estructura y pasamos tan rápido del calor al frío? esto un poco lo hablábamos antes pero bueno ya que te lo pregunto directamente hemos ido perdiendo las estaciones porque principalmente el verano es el que ha ganado ha ganado más terreno con lo cual aunque sí que hay algunos días que tenemos primavera o que tenemos otoño pues de repente el calor se nos echa más encima también no siempre siempre es así creo que todavía no es tan evidente ahora como lo va a ser en un futuro yo creo que ahora al final nosotros tenemos un sesgo que generamos en nuestra cabeza y nos acordamos de lo que nos queremos acordar a mí me pasa porque a mí me pregunta el tiempo la gente a menudo y la gente se queda con lo que se quiere quedar entonces yo creo y también según los datos que ese cambio tan evidente en la pérdida de estaciones de momento no es tanto como lo será en un futuro sí que se ve que sí que son datos de que el verano se ha alargado eso es así pero todavía para lo que podría ser en un futuro todavía tenemos estaciones pues no hay para más en cuanto a las preguntas que nos habéis hecho llegar os agradezco mucho porque claro así para mí es una gozada hacer preguntas porque realmente las más complicadas se les han ocurrido a ellos a mí se me ocurren un par de días más y ya lo dejamos ¿tú cómo acabaste en la tele? uy tampoco te la vayas a venir no era un propósito inicial primero meteorología estudiar física y en algún momento ¿era parte del plan trazado o pura casualidad? pues yo ya esto ya parece que vale yo realmente no no me parece yo me parece bien es como que ya me ha abierto en canal nunca mejor dicho yo realmente empecé empecé estudiando arquitectura con lo cual eso de la geometría bueno me sonaba un poquito y luego empecé estudiando físicas porque soy una persona que se hacen muchas preguntas y le encantan las matemáticas me encantan me encantan me parecen maravillosas me parecen súper elegantes me parece que 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 describen el universo de forma súper elegante entonces me encantan las matemáticas y yo empecé estudiando físicas por eso realmente yo no sabía que quería hacer meteorología lo que pasa es que cuando empecé viendo la especialidad me pareció tan bonita la estudié la complutense que viva la complutense y me pareció tan bonita tan fascinante me parece que explica tantísimas cosas creo que estamos creo que es la meteorología o el clima es lo que nos conecta todos en el planeta no hay nada que nos conecte de esa manera como lo puede hacer pues el Sahara con España o como lo pueden hacer otras cosas entonces me pareció tan sumamente bonito y encima escrito por matemáticas que me alucinó y yo luego realmente durante unos años estuve haciendo investigación y a mí me gusta mucho enseñar a mí lo que de las cosas que más me gusta quizás mis padres también porque son profesores pero lo que más me gusta es enseñar y sobre todo aunque hoy estoy un poco nerviosa pero lo que más me gusta es enseñar en la tele me encanta enseñar y es lo que más 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 me gusta y sobre todo cuando tú enseñas algo a alguien y ese alguien se lo enseña a otra persona o sea si yo lo que he explicado aquí mañana alguien no solo lo del chuletón lo del tabaco lo de la temperatura lo de la precipitación si alguien mañana eso lo está explicando a otro alguien yo hoy ya yo ya ya no necesito nada más y así acabé y acabé en tele pues porque porque me hicieron una prueba en la sexta hice una explicación con una jarra de cerveza y me cogieron o sea me cogieron por ser diferente es que podría aparecer una pregunta de curiosidad malsana por mi parte pero es que tenía que ver con eso de la ONU y la quería conectarlo con eso la imprescindible necesidad de educar de divulgar y empezaba esta charla diciendo yo creo que Isabel es uno de los máximos exponentes creo en esta materia de metodología de esto en este país cuenta muy bien cosas muy complejas y creo que tiene que ver pero esto ya en mi faceta de psicólogo tiene que ver con la pasión con la que lo viví y ha quedado demostrado y me parece pues eso frases como las matemáticas me parecen súper elegantes ¿qué voy a decir? eso jamás habría salido de mi boca y lo digo con toda la envidia del mundo con toda la envidia del mundo ¿es que si lo vieras? no, claro es que no lo veo ese es el problema es que no lo veo es brutal no hagas más leña Isabel mira una última ya que estamos ahí en temas tele y periodismo hay una pregunta que es el título de esta conferencia con eso si quieres acabamos un titular una idea una reflexión para responder a eso ¿cómo va a cambiar el clima en España? tuvieras que decir una sola cosa con eso nos quedamos y nos vamos que cómo y cuánto cambie una gran parte depende de nosotros que tenemos mucho más poder para todo en la vida de lo que creemos ¿has estado a gusto? sí, pero he estado un poco nerviosa pero sí, he estado a gusto me lo he pasado muy bien ¿lo dejamos aquí? sí gracias gracias